Si tú no bailas con él, tú te pierdes la trilla Quiere caer como vainilla en la balquilla Está más suelto que un sello de planilla Si le pichea, pues tú no tienes babilla Rómpe la pártela con la silla Si se le agranda rota, le metemos la masilla Rómpe la pártela con la silla Para esa roceta te tenemos una bombilla Rómpe la pártela con la silla Si se le agranda rota, le metemos la masilla Rómpe la pártela con la silla Montando las monjitas con el baile de la silla Este pana tiene como cinco en la mirilla Así calado, con candado en la balbilla No le quiten los ojo encima, está el carne pa' la parrilla Y si tú te le pichea, pues ya está con la silla Rómpe la pártela Este plaquito no se rinde Toca más duro que un timbre kinder No tiene huevera y el pantalón ya no le sirve Si así le da la silla, te voltea como el invern Tom, 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 una piedra de todo ese pantalón Lo grabamos en ticto de fajardo pa' guadilla Yo quiero a todo el mundo con el baile de la silla Rómpe la pártela con la silla Si se la grana rota le metemos la masilla Rómpe la pártela con la silla Para esa roseta te tenemos una bombilla Rómpe la pártela con la silla Si se la grana rota le metemos la masilla Rómpe la pártela con la silla Montando las monjitas con el baile de la silla Y la suelto, suelto como gavete Dale duro a la silla como puente gabinete Dile a ese plaquito que no me rete Pa' mover esa silla se necesita jinete Yo la rompo y la parto y me huello toda la hebilla Y si me invitan pa' la fiesta sacamos a la amarilla Tía, pero que clase partía Tírate un pasito con el baile de la silla Dale que te están grabando Rómate el show Toma, toma Toma, toma Rómpe la pártela con la silla Si se la grana rota le metemos la masilla Rómpe la pártela con la silla Para esa roseta te tenemos una bombilla Rómpe la pártela con la silla Si se la grana rota le metemos la masilla Rómpe la pártela con la silla Montert con las mojitas con el baile de la silla Pulva No la controversia Tiki, 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 pam, pal Pa, 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 pa Tiki, 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 pam, pal Ta, ta, ta y no Tiki, 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 pam, pal